Música Invertir que una de las afectaciones más graves de esta iniciativa que entró en vigor a partir del primero de enero tiene que ver con la desaparición de la pensión por viudez esta ya no existe más de tal suerte que las viudas se quedan desamparadas y si quieren garantizar seguir teniendo un recurso tendrán que comprar una renta vitalicia esto es una de las afectaciones más graves y que no se dice se desapareció ese seguro y así como eso se continúa con el mismo modelo finalmente ese modelo ya había acumulado una gran cantidad de recursos de más de 4.200.000 millones de pesos al final solamente beneficia a los administradores y a los trabajadores como ya lo comenté nos condena a vivir con una pensión de solamente el 25 o 30% de su último salario este modelo no lo podemos aceptar y como decía el compañero Hugo además desde esa ley se legaliza el pago de la UMA y aquí queremos advertir lo que se acaba de aprobar el 17 de febrero para los compañeros del apartado B donde la Suprema Corte de Justicia decide que el pago de las pensiones será en veces suma en lugar de en veces salario mínimo no es más que la continuación de lo que ya se había aprobado el 16 de diciembre para los trabajadores del Seguro Social aquí también advertimos que los compañeros que estén pagando la modalidad 40 al final se les va a regresar en UMA la aportación que están haciendo en salarios mínimos esta es toda una investida que no viene de ahora la lucha en contra de las pensiones la campaña en contra de las pensiones lleva años el tema de las jubilaciones y pensiones es totalmente ilegal e insuficiente nosotros lo que estamos planteando en nuestra iniciativa es regresar al régimen solidario y por tal motivo venimos a plantear este amparo hay una campaña mediática diciendo la Suprema Corte va a defender tus derechos humanos acude a la Suprema Corte de Justicia ¿por qué no a los ministros de la Corte le pagan en UMAs compañeros? ¿por qué no a jueces y magistrados les pagan en UMAs? ¿por qué no a diputados y senadores les pagan en UMAs? ¿por qué tiene que ser con los que generan la riqueza en este país que somos los trabajadores? vamos a quedarnos cruzados de brazos compañeros no, no podemos porque además vean el propio abogado explica violaron convenios internacionales donde México es parte hay una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo que dice en todos los países que revisaron ellos tienen un análisis ya claro dice en todos los países donde se privatizaron las pensiones jamás hubo el resultado que ofrecieron las Afores o los gobiernos neoliberales y se fue un retroceso ni mejoró la atención médica ni mejoró la seguridad social ni mucho menos las condiciones de pensión o jubilación y que recomienda dice se tiene que regresar a los sistemas solidarios de pensiones así lo dice por eso Jorge Herrera explica categóricamente la Lebanon del Trabajo si la que C la Gracias.